Muy buenas tardes mi gente, por aquí en una nueva entrega, el Sancocho Artístico, Roberto Marrero, alias el Negrito Come Coco, y un servidor, el TAGA, José Tejeda, para servirle a ustedes, ya ustedes saben, seguimos rompiendo en el Sancocho Artístico, agradecerle a todos ustedes, el apoyo, ese caluroso abrazo que nos dan, con el seguimiento, los likes que nos brindan, en nuestro canal de YouTube, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por todo lo que nos sugieren que hagamos, así que, se le agradece bastante, de este lado este equipo, está bastante agradecido con nuestro público, y seguimos rompiendo en el Sancocho Artístico, Dale ánimo, dale cotorre, dale todo lo que tú tengas, te habla tu negrito, con sentido, tu hermano del alma, tu amigo preferido, con un saoco de San Pedro de Macorí, oriundo del corazón de la victoria, simple y llanamente, directamente, de la Bergen Line, New Jersey, el artista número uno de aquí, mírenlo ahí, imita a Toño Rosario, canta como beberé, corre, gracias, gracias, gracias por la payola, gracias por la payola, negrito, vamos arriba, negrito come coco de San Pedro de Macorí, tú sabes que oriundo, oriundo estaba conversando con un joven de mi barrio, yo creo que trabaja en Radio Mil informando, yo creo que es la emisora de él, ya, eso es lo que usan rolos, Iván, si, no, un muchacho bien preparado, tú deberías dejarte crecer los cabellos, por lo menos ponerte una peluca con rolos, espérate, espérate, tú pareces una de esas viejas chimosas, que siempre salen en los barrios con rolos, Iván, espérate, aguántate, ok, adelante, si, me quité, estaba hablando, yo no sé si tú lo recuerdas, Juan de Jesús Brasobán, de los guandules, de los cultores, de los buenos, de los duros del país, que es de nuestro, es de nuestro pueblo, me he sabado, cuando mencionaste la localidad, más o menos, si, de allá de los guandules, que en la casa de él, su papá tenía abejas, ellos vendían miel de abejas, pura, si, ¿tú me entiendes? ¿Es la familia del niño, el niño, el de las abejas? Niño, no sé cuál niño que tú me hablas. El niño, el morenito de las abejas que está ahí en los guandules, siempre, siempre ha bregado con eso de las abejas. Sí, porque ellos eran como tres o cuatro hermanos, no sé si eran dos o tres hermanos más, seguramente los otros hermanos. Él también es tapicero, me parece. Ah, no, niño, ese otro, ese niño, el de, el hijo de tututa, ese de allá de la ceja. No sé, no sé. Sí, ese muchacho. Yo se que vivía en los guandules y bregaba con abejas. Sí, en su casa siempre había veces uno de los mejores, Juan de José Brazolán, un locutor de locutor, te voy a decir algo, un locutor de primera. ¿Qué tú recordabas de él? No, ahorita me estábamos tachando, así, y él ven el programa de nosotros, entonces le damos su gran saludo, como también se lo damos a Isidro Prensa. ¿Tú no te recuerdas Isidro? Isidro Prensa, un dirigente campesino, comunitario, de lo mío, de lo de verdad. Entonces, son de la gente que siempre nos dan seguimiento y están detrás de nosotros. Eso se le agradece, que la gente tenga a uno en cuenta. Y mucho, mucho agradecimiento. Vamos arriba con lo que tú tienes. Vamos aquí. Tú sabes que hay mucha gente, oye, no me le dé a la mesa, que es que eso... ¡Eso está bien! ¡Eso es salsa! No, eso no está bien, eso no está bien. ¡Vamos arriba! ¡Toco malera! Lo primero es que me va a dañar la mesa, y aparte de eso, el sonido, este sonido es delicado, tú tienes que tratarlo con delicadeza y... ¡Vamos arriba! Y concha, esa tocadera. Bueno, nos alegramos que hay muchas personas que nos siguen a nosotros en nuestro canal, siguen nuestro trabajo, y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos. Y son personas que realmente... ¡Aman a uno de corazón! Y nos complace, que nos complace. Es un honor para nosotros saber que están pendientes al trabajo que hacemos, y siempre nos van a seguir viendo. Así que muchos saludos y bendiciones para ellos. Para ellos. Es una realidad. Entonces, aquí usted tiene algo más que decir. Tenemos un momento en materia, entonces. Entonces, aquí tenemos algo que es sencillo hoy, en esta semana. Es, ¿cómo piensa la juventud de hoy? Esa es una pregunta que le tengo a usted. Vamos a ver cómo desarrollamos ese pensamiento de la juventud de hoy. ¿Tú te refieres a la juventud en sí, o de manera general a cómo está pensando el mundo? Porque, por ejemplo, tú no eres de la juventud de hoy, y tú tienes la mente más perdida que todos esos muchachos que están ahora. Le agradezco. Le agradezco porque no me he quedado atrás. Me he ido al compás y me he adelantado para que no me puedan agarrar. Tú tienes la mente más podrida que muchos de esos muchachos que están atrás. Bueno, imagínate. Yo me junto con jóvenes. Yo estoy como... En un sentido, yo me he quedado atrás, porque yo tengo la mentalidad de los viejos, en un sentido, de que tienen como la misma dirección y todo eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La misma dirección. Eso tiene 200 mil años. No, la misma dirección. Eso tiene 200 mil años. Lo que me enseñaron mis viejos, desde cuando chiquitico, desde chiquitico. Esa línea yo la he seguido. Yo de lo que me enseñaron mis viejos, yo lo sigo haciendo, porque yo no me gusta hacer cosas que sean... Con la charlatanería que tú haces, te enseñaron tu viejo. Es que el artista, tú tienes que sacarlo de la persona. Claro. Tú mantienes cuántos personajes. Tres personajes. Una cosa es un personaje y otra cosa es una forma de ser. Exactamente. Y una forma de pensar. Por eso lo hago un personaje. Tú me has demostrado a mí que lo que tú piensas no es un personaje que tú haces, sino que esa es tu manera de pensar ahora mismo, que tú estás a la vanguardia con el perreo y con todas las vainas que están sucediendo. Y no me voy a quedar atrás nunca. Con la charlatanería. Bueno, y la charlatanería. Con toda esa sinvergüencería, con la chismocería. Eso se llama ritmo. Todo lo que termina y corría. No, lo que pasa es que yo vivo una vida a ritmo de la época, porque el arte, el arte, ¿qué es el arte? El arte es... ¿Qué es el arte? Todo es arte. La vida es un arte. De combinar el sonido con el tiempo, como la música. Esa es la música. La música es el arte de combinar el sonido con el tiempo. Yo llevo eso. El arte es todo en la vida. La vida en sí es arte. El arte es uno imitar. ¿Cómo? ¿Imitar o imitar? Imitar. Uno imitar a lo que uno ve y a lo que está sucediendo. Sí, pero tú tienes que tratar de imitar las cosas buenas. ¿Cómo vas a hacer que tú puedas imitar todas las cosas malas? Si con las cosas buenas no se llega a ningún sitio. Tú te pones a hacer arte bueno y tú no vales medio peso. Pegas una iglesia hoy. Pegas a Rafael de España. A ellos no hay que pegarlos porque ellos se quedaron pegados. Ellos tienen su público todavía. ¿Qué tú crees? Que ya ellos están en el olvido. ¿Y por qué no graban? Bueno, obviamente no tienen el mismo ajo, pero ellos tuvieron su momento. Sí, pero también. Cada quien tiene su momento. Pero escríbele, escríbele por amor y pégale por amor con uno de ellos. No, cada quien tiene su momento. Pégale por amor. Y ellos por muchos años, por muchos años, reinaron y todavía siguen sonando. ¿Tú no viste lo que tuvo que hacer Luis Fonsi? ¿Qué tuvo que hacer? Despacito y buscaba a Arillaki para que le metieran un reggaetón para poder pegar. Claro. Mete ese reggaetonero, un balada y le fue muy bien. Sí, le fue muy bien. Y le fue muy bien. Eso es verdad. ¿Cuánto más pegado después de eso? Que nos tire otro Despacito a ver si va a pegar. No, otro Despacito. Entonces la juventud. Otro Despacito nos va a tirar. Ah, la juventud. Por eso es el pensamiento de la juventud. La juventud tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su época. Y uno como artista tiene que ir al compás de la juventud para uno no quedar hacia atrás. Porque el viento te arrata y te lleva. Y la juventud no le arrata el viento. La juventud es tan fuerte que paraliza el viento. Claro, con ese bril y esa cosa. Que me duele a mí, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, la juventud no sigue la línea. Tiene muchas cosas positivas la juventud y yo apoyo el talento joven. Yo apoyo el talento joven, pero no todos tienen esa línea de seguir lo positivo. Coño, estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Sí, es normal. Ok, ok, perfecto. Entonces, la juventud, te voy a decir algo. La juventud tiene algo que no pasa de moda. Porque es que la juventud tiene su música, tiene su arte, tiene su aroma, tiene su perfil, tiene su contenido. La juventud lo tiene todo. No le dé a eso, tú no tienes que darle a eso. Cabrón, coño. Es que tú no tienes que darle a eso. Es que tú no tienes que darle a eso. Me voy a decir una cosa de la que yo sé decir, pero me voy a quedar. Date ahí, cada vez que tú quieras, date ahí. A la nalga, que tú ya qué le voy a dar. Date ahí. Únchale. Oye, estamos hablando de la juventud. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Estamos hablando de la juventud, como dice Mamora. Estamos hablando. El pensamiento, el pensamiento. Tú no puedes pensar como un viejo, pero tampoco puedes pensar como un joven. ¿Cómo qué pienso entonces? Como lo que eres, con tu época. Ojalá yo pueda bailar. Pero tú no estás pensando como en tu época. Tú no estás pensando como en tu época. Porque yo bailo son. Y me gusta el son. Tú no estás pensando como en tu época. Porque es que vuelvo y caemos atrás. Mi personaje, mi personaje, mi personaje está encima de la realidad. Actualizado. Ajá. Como joven. Y tu esencia. Está aquí mismo. También, tu esencia también. Yo bailo son, me gusta el son. No, pero por bailar son. No, y si te suena un reggaetón también lo bailas. Aprendo. Y si te ponen un anuncio también lo bailas. ¿Por qué tú bailas de todo? Porque llevo la música en la sangre, en la vena. Tú bailas de todo. Se ponen un anuncio y ahí tú bailas. Y se ponen un palo, un girapega, un balcié. Y lo bailo. Claro. Una mangulina. ¿Tú hablas que palo? Sí. Ajá. ¿Cómo es? Palo, girapega. Hay otra vaina. Mangulina. Mangulina. Hay otra cosa por ahí que es durísimo. Lo que grabó Quimito. Quimito Mendes. Quimito Mendes. ¿El era palo que grababa? Palo y la otra cosa también. El era palo que grababa. Sí, grabó muchas cosas. Entonces, el pensamiento de la juventud es diverso y de la persona. A ellos les gustan todo a su manera y a su época y a sus condiciones. Hay gente que dicen, bueno, nos fuimos ahí. Seguimos con el... ¿Qué tiempo llevamos en esta banda? Vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué es lo que tú quieres decir de los jóvenes? ¿Qué tiempo llevamos en esto? Y la música... ¿Tú tienes el teléfono en mano? 12 minutos más o menos. ¿El pensamiento? Sí. Pero tú no tienes en mano. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Tú no tienes en mano. Tenemos 12 minutos más o menos. Ok. Ok. Nos faltan 3 minutos. Tienes 2 minutos. Tienes 2 minutos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué es lo que tú quieres decir de él? ¿Qué es lo bien de él? Del pensamiento y de la música. ¿Qué es lo que tú quieres hablar de los jóvenes y de eso? No, que hay gente que critican a los jóvenes por su música. Yo no lo critico. ¿Por qué los jóvenes tienen su época? Y esta es la época de ellos. Hay que dejarlos... Hay que dejarlos sudar su momento. O sea, cada momento de tu vida tú tienes que vivirlo. El de la niñez, el de la adolescencia, el de la juventud, el de una persona adulta y el de un anciano. Con eso era que tú tenías que comenzar ahorita. Entonces, ¿qué yo te voy a decir con relación a eso? Mira, yo no critico a los jóvenes, al talento joven. Lo que critico es la charlatanería. Porque así como hay jóvenes charlatanes y que hacen muchísima vagabundería, también hay viejos que hacen lo mismo. Entonces, hay jóvenes que tienen mucho talento y que brindan mensajes. Hay otros que no. Y lamentablemente no podemos obviar esa parte. Entonces, el personaje que yo hago del compadre es una charlatanería. Es que de por sí tú eres un charlatán. Tú no puedes sacar otra cosa que no sea charlatanería. El personaje que yo hago del doctor es una información con chicas, con pollitas, como yo le llamo. Sí, la viquinada. La viquinada, son pollitas. ¿Tú me entiendes? Son pollitas. No son pollitas. Las pollitas comen grano. Y yo le digo que comen grano. A las damas que aprenden a comer grano, que se hagan creer que son una pollita. Vamos a dejar a ver qué dice el público con relación a esta comparación que hace el negrito Come Coco del talento joven y de lo que ha cambiado a través de los tiempos con relación a la música. Si se habla así, o el pensamiento de los jóvenes y los viejos. Hay viejos que quieren pensar peor que los jóvenes y hay jóvenes que... Que quieren pensar peor que los viejos como tú. Bueno, yo me considero ser joven con la línea de respeto que mantenían los viejos. Así lo dejamos y seguimos con el público ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!